Adelante Ourense se presenta no como un partido, sino como un grupo de empresarios, profesionales o autónomos unidos por el descontento. Aspiran a encontrar su propio espacio entre la multitud de candidaturas que se presentan a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Apuestan por un mensaje que mezcla la crítica por la gestión de los últimos cuatro años con las promesas para convertir a Ourense en una ciudad moderna, cosmopolita y sin complejos. La marcha de los jóvenes, la limpieza de las calles y la puesta en marcha de un nuevo plan de urbanismo marcarán la agenda de una formación que no descarta llegar a acuerdos.